hoy les traigo una propuesta que espero que les guste verán vamos a hacer una pequeña cajita para poner nuestros lápices las gomas nuestras cosas de escritorio y también un cubilete vale todo con cartulina y papel ya saben que yo soy un enamorado del papel y casi todas las propuestas que he traído hasta ahora han sido con papel lo que vamos a hacer sobre todo es explicarles la estructura cómo se hace la estructura para que cuando ustedes libremente la puedan forrar decorar pintar como ustedes quieran les aseguro que es muy 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 sencillo vale vamos a empezar por la caja yo he traído de casa he hecho ya esta plantilla ahora les explico cómo se hace porque ya les digo es muy muy sencillo verán he decidido que mi caja mida 20 centímetros de largo 6 de ancho que sería el fondo si esto de aquí esto sería los 20 centímetros y después le he querido dar una altura de 4 ustedes le quieren dar una altura de 3 centímetros de 2 la que ustedes quieran entonces muy sencillo como la regla me diré si tuviéramos la cartulina aquí en el borde me diríamos cuatro centímetros que sería un lateral vale a partir de los cuatro centímetros me diríamos 20 que son el fondo y otros cuatro que el otro lateral de acuerdo si le damos la vuelta me diríamos también sería de este lado de aquí me diríamos 4 a partir del punto 4 le diríamos 6 que va a ser el fondo de nuestra caja y otros cuatro que son el lateral con lo cual nos tiene que quedar esta estructura una barra aquí de 4 una barra aquí de 4 una barra aquí de 4 y otra barra aquí de 4 y aquí los 20 que va a medir la caja por los 6 si te queda claro vale bien como hacemos ahora para armar nuestra caja muy fácil cogemos dije acuérdense siempre con un adulto cerca no la podemos utilizar nosotros solo todo aquello que sea un objeto que un santo que corte siempre mejor en compañía de un adulto vale y ahora empezamos a cortar miren corto esta línea hasta aquí y ahora un juego si está la corte está no por lo tanto la siguiente línea si la siguiente línea no la siguiente línea sí y la siguiente línea no de acuerdo y por lo tanto ya tenemos cortada lo que van a hacer las pestañas para armar nuestra caja bien vamos ahora a doblarla y como a mí yo me ayudo de esta herramienta que tengo en casa para marcar por donde voy a doblar ustedes se pueden ayudar de la parte de la tijera que lo corta si lo ven aquí bien esta parte redondita mal pongo la regla aquí encima de la línea que quiero doblar y suavemente a su la tijera un par de veces que logro con esto no sé si se apreciará bien logro que se haga como una marquita ve que más fácil doblarlo para eso lo vamos a repetir aquí y ahora doblarlo y ahora ven que quedan estas pestañas por fuera muy fácil vamos a doblarla aquí nos podemos ayudar también con la tijera para marcar bien el doble vamos a marcar las pestañitas las marcamos así marcamos esta aquí y marcamos esta aquí y ahora pegamento damos pegamento en una pestaña y pegamos la pestaña a la cara ah ah bien ya hemos pegado las pestañas ya tenemos nuestra caja que nos puede pasar a veces que a lo mejor al medir como me ha pasado ahora a mí se nos pasa un poquito ven que hay ningún problema cogemos tijera queda perfecto bueno ya tenemos la caja la voy a dejar a un lado vale porque ahora voy a hacer el culete para nuestros lápices y nuestro bolígrafo mire si se fijan tengo aquí una cruz ideal y como ha hecho esa cruz ya verán que es así lápiz y regla medimos porque 10 porque yo quiero que mi cubilete tenga una altura de 10 si tú quieres que sea más corto le haces menos medidas y si quieres que sea más alto le pones más yo le he puesto 10 pues entonces marco 10 marco 10 imagínense que no están las líneas marco 10 vale y hago una línea grande larga uniendo todos los puntos así vale bien ya tenemos esta línea vamos a ver entonces a medir aquí 10 también que sería el otro lado del cubilete hago lo mismo marco 10 marco 10 marco 10 y en esos tres puntos me tengo que levantar un poco hago otra línea vale bien ahora a partir de esta línea que he hecho ahora voy a medir 6 porque ese va a ser el fondo del cubilete vale vale y lo mismo otra línea grande que si quieren podemos marcar aquí también 6 si para ayudarnos con la regla y hacer la línea más larga vale ahora desde aquí que fue la primera línea larga que hicimos mido 6 también como el fondo va a ser un cuadrado va a medir 6 por 6 de acuerdo y a partir de esta línea de aquí que ya lo hicimos antes vamos a medir perdón no lo hemos hecho voy a medir 6 voy a medir 6 voy a medir 6 voy a medir 6 y ahora sí hacemos la línea grande de la cruz vale ahora solo nos quedaría este lado de aquí y este de aquí que ahora les diré cómo se hace a partir de esta línea que es el fondo del cubilete marco 10 marco 10 hago una línea y ese es el final y aquí lo mismo en las líneas largas que he hecho marco 10 que yo ya lo tengo marcado exactamente a 10 vale y gracias a que lo he marcado en casa pude hacer esta línea de aquí dos opciones de corte tijera o cúter para ambas un adulto cerca de nosotros yo lo voy a cortar a la cúter porque va a ser un poco más rápido muy bien ya tenemos la cruz desprendida de losa cartulina vale igual que antes cojo la parte de la tijera y en lo que es la base voy a repasar para poder doblar mejor una vez que marcado por lo que tengo que doblar eso sí antes me olvidaba yo he puesto aquí las medidas para que ustedes supieran para orientarlo evidentemente esto hay que borrarlo para que después del interior quiere decir estas marcas vale mire doblo oh si y ahora como lo pegamos porque no nos ha hecho pestañas para pegarlo porque este no va a llevar pestañas este lleva truco tachán un nuevo material incorporado a nuestros talleres la cinta de pintor o cinta de carrocero se consigue la frontería se consigue los bazares a muy buen precio y lo bueno que tiene es que miren chicos se corta con la mano y la pegó y la puedo despegar la pegó y la puedo despegar con lo cual nos va a servir mucho para los trabajos que estamos haciendo miren ven que tengo esta estructura así que no se mantiene y después corto un trozo de cinta de carrocero y con cuidadito pego en este lado de aquí y con cuidadito cojo este lado y lo pego y lo que me sobra pues pego el otro lado y voy montando mi cumbia esta es la estructura por qué le pongo más cinta de carrocero porque eso me va a ayudar a que quede más sólido es decir más resistente por lo tanto no tengan miedo en forrar si quieren toda la estructura con cinta de carrocero bien ya tenemos la estructura de nuestro cubilete y la estructura de nuestra caja que por cierto hablando de estructura sin quererlo y sin quererlo pues estamos trabajando una cosa muy interesante que aquellos que saben mucha mucha matemática seguro que ya se han dado cuenta estamos trabajando la geometría la forma los volúmenes el espacio miren esto por ejemplo visto así es un rectángulo la base de nuestro cubilete es un cuadrado pero esto también podría ser un prisma esto podría también ser la tapa de lo que nosotros queramos es una manera de aplicar las matemáticas de forma divertida vale chicos lo que más me gusta y lo que más me emociona en mis talleres el momento de decorar el momento de crear ah antes de me olvidaba dice que hace este chico con una caja de un supermercado de unas cosas este cartón de las cajas de cereales o en este caso de la caja de helado es también perfecto para hacer nuestra caja con nuestro cubilete se acuerdan de la plantilla que yo corte al principio que corte una si una no pues ustedes también con esto pueden montar una fantástica caja que nos ofrece este cartón que es un poquito más grueso que la cartulina y esta cajita va a quedar un poquito más sólida vale y es una manera de reutilizar que es muy importante cartón papel y otros materiales vale bien esto es una opción mi muestrario de papeles una servilleta de papel pero decorada hoy les he traído papel de cera pero también decorado hoy también les he traído el papel que yo hago este papel reciclado que si se fijan se ven todos los trozos de papel de revista y de periódico vale y después he traído pequeños retales pequeños muestras de otros papeles que tenía en casa para enseñárselo sí vale para que ustedes puedan elegir y una de mis ayudantes me está señalando este yo para ver que la verdad que sí que es muy bonito porque tiene muchos colores y son serios con las banderas del mundo vale por ejemplo tenemos aquí la de japón tenemos aquí la de eeuu tenemos aquí la de grecia la inglesa tierra que nos vamos a bueno ustedes ya irán investigando y les apetece que comamos este papel pues muy bien pues ponemos este papel vamos allá miren el sistema que yo les voy a proponer es el siguiente lo ideal o lo que ustedes piensan sería a lo mejor ahora pone la caja aquí y corta y la forra ese es un sistema yo voy a ofrecer otro sistema que es un poco más sencillo es digamos un poco más libre y así los que son más pequeños de la casa también lo pueden hacer vale porque a mí me gusta que participen todos desde los más pequeños hasta los más grandes entonces voy a coger la tijera no se asusten y voy a cortar el papel también si le quieres dar un aspecto un poco más envejecido lo que podemos hacer es en vez de cortarlo perfectamente con la tijera es rasgarlo con los dedos vale este que tengo aquí tengo aquí un poco de cola de carpintero o cola blanca a escolar con un poco de agua normalmente yo la suelo usar con un poco de agua no espesa espesa y que voy a hacer ahora voy a forrar mi caja empezamos dame una generosa capa de color con agua y ahora cojo uno de los sellos que he cortado y lo pego vale bien seguimos también lo puedes hacer con pegamento de barra no te preocupes mira en el caso este ya los sellos están cortados por lo tanto no hará falta hacer cortes simplemente lo que hará falta es poner cola aquí en el borde interior sí también ponemos un poco de cola en los sellos en el papel si habrá que hacer un corte en la esquina así otro corte aquí en las esquinas que están cortadas en las que están cortadas no hace falta hemos puesto pegamento aquí pues ahora vamos doblando el papel hacia adentro y vamos pegando opciones para el interior lo puedo dejar así con el borde de color porque me gusta lo puedo pintar con témpera o con aquí de un color que vaya con las pestañas le puedo poner un forro de fieltro de ese adhesivo de ahí ya las opciones son las que ustedes quieran esto iría así y mi lápiz iría adentro para este me apetece mucho enseñarles la técnica de la servilleta y ya verán por qué bien apartamos esto la servilleta tienen dos capas por fin lo conseguí vale separamos la servilleta completamente quitamos la parte blanca que vamos a usar y nos quedamos solos con la parte del dibujo la parte del dibujo la voy a ir rasgando vale lo mismo que antes nuestra cola blanca con un poco de agua mojamos y ponemos papel mojamos y pegamos papel incluso si queremos le podemos dar un poco de efecto y lo podemos arrugar tan fino hay partes que se pegan y otras que no pero este papel nos permite hacer lo siguiente que además nos va a servir para proteger nuestro cubilete voy a coger sin ningún miedo mi cola con agua mi mezcla y la voy a pasar por encima de todo el papel y esto nos va a crear con un efecto digamos barniz que cuando se seque va a hacer que nuestro cubilete esté más duro más resistente lo voy a hacer por las cuatro caras cuando se seca se vuelve transparente y no se mata y lo que coge es firmeza y dureza nuestro cubilete antes habíamos hecho la caja voy a hacer lo mismo con mi caja vamos a barbizarla lo podemos hacer con el dedo que es súper divertido y así nos ensuciamos un poco que es mucho más divertido puedo repasar todo el barbizar cajita cubilete que podríamos hacer para que ya quedara perfecto perfecto venden también en la papelería y en los bazares un fieltro que es adhesivo yo puedo cortar un cuadrado de fieltro de este tamaño y pegarlo aquí y eso hará que cuando lo pongan sobre la superficie de la mesa se deslice mejor y no la estrope una cosa muy importante antes de despedirme estamos en una biblioteca pues mi compañera Susy ha ido rebuscando 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 y ha encontrado estos auténticos tesoros miren 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 lo que hay por aquí crea con papel que maravilla un montón de libros en los que hay ideas con papel para hacer en casa pero que no hay uno solo eh miren chicos miren 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 que maravilla de libros miren que maravilla de libros cuantas cosas cuantas ideas más a ver taller de papel y cartulina oye Susy a ver que el taller de papel y cartulina lo hago yo no bueno en fin ya había un libro que le vamos a hacer miren miren chicos miren todas las ideas que trae miren que maravilla los míos que vengan porque me dieron la biblioteca a buscar libros el manual de los jóvenes artistas por favor otro libro de manualidades un papel pero por lo menos que estoy tan emocionado basta de papel bueno chicos y chicas lo dicho ya no hay excusas para no ser creativos y hay excusas para hacer cosas con papel porque en nuestra biblioteca puedes encontrar todos estos libros y te los puedes llevar a casa bueno ahora sí me despido hasta la próxima chau 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 chau